Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, bienvenidos al primer episodio de Serendipias 2.0, Encuentros Inesperados entre el Arte y la Literatura, una iniciativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y específicamente de nuestro Departamento de Literatura. Saludamos la presencia de Tamara Bravo, Camila Ríos, Catalina Ríos, perdón, Javiera Schaff y Daniel Vizcarra, quien está ausente pero en espíritu, todos ellos alumnos avanzados del programa de licenciatura en literatura de la Universidad de Chile, quienes están trabajando en sus seminarios de grado La Poesía Chilena 1949-2015. Cristian Cisternas, quien les habla, profesor asociado del Departamento. Queremos saludar con mucho cariño, con mucho agradecimiento la presencia de Alejandra Basualto, nuestra primera poeta invitada en este ciclo de seis programas de Serendipias 2.0. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, muy honrada de estar aquí y ojalá que esto salga estupendo. No, no me cabe ninguna duda porque vamos a conversar contigo, te vamos a hacer preguntas sobre tu poesía, te vamos a pedir que también nos leas tu propia poesía porque siempre es precioso escuchar al poeta leyendo su propia poesía. Y además vamos a, con todo esto, rendir un pequeño pero gran homenaje a la profesora María Eugenia Neves de nuestro departamento, quien por allá por los años 90 puso Serendipias al aire en la radio de la Universidad de Chile. Así que vamos a empezar hablando de Alejandra Basualto, poeta, quien nació en Rancagua y que muy pronto se trasladó con su familia al Valle del Elqui, donde transcurrió su infancia. Su educación primaria la realizó en La Serena y a la edad de 12 años está en Santiago donde completa estudios secundarios. En 1961 viajó a Estados Unidos, específicamente a Concord, Massachusetts, mediante una beca con su familia. Desde el 63 hasta el 65 trabaja para una empresa como asesora bilingüe. Entretanto, en 1970 había publicado su primer libro de poemas, Los secos del sol. En 1978, yo sé que eso es muy importante para ti, ingresa al primer taller de poesía permitido por el gobierno militar de la época, que funcionaba en la Biblioteca Nacional a cargo del escritor Miguel Arteche. Y en 1980 ingresa a nuestra casa de estudios, a estudiar bachillerato en literatura, posteriormente carrera que se convierte en licenciatura en literatura y se gradúa con la tesis simbología del agua en la poesía de Miguel Arteche. Por eso yo traje esto, porque después yo quiero preguntarte por el simbolismo del agua en tus poemas. En 1983 publica su segundo libro, El agua que me cerca, que es el libro que estamos leyendo principalmente, nos estamos centrando en él en el seminario de grado. Y en 1988 publica su primer libro de cuentos, La mujer de yeso. En el 86 y 87 comienza su labor como conductora de talleres de poesía, en lo que hasta el día de hoy es una parte importante de tu vida. Y bueno, has obtenido varios problemas, poemas, quiero decir premios, quiero decir problemas. Problemas, poemas. Premios, puede ser. Premios en certámenes literarios tanto en poesía como narrativa. Tercer premio, concurso nacional de poesía Pablo Neruda. Primer premio, concurso Vicente Huidobro. Primer premio, concurso de cuentos de mi país. Primer premio, concurso Alonso de Ercilla y Zúñiga, etcétera. O sea, una poeta extremadamente reconocida y que nos honra con su presencia. Vamos a empezar entonces a hablar contigo y a preguntarte cómo ha sido, cómo sientes que ha sido esta trayectoria poética. ¿Te sientes plena? ¿Te sientes satisfecha? ¿Hasta el día de hoy estás escribiendo? ¿Tienes proyectos? ¿Qué nos puedes contar? Exactamente, yo creo que esta ha sido una vida larga y fructífera. A pesar de que ha tenido trayectos donde durante mucho tiempo no escribí. Digamos, desde el 73 al 80 prácticamente no estaba silenciada. Me dediqué a mi casa, a mi familia, a mis hijos. Pero ya el 78, 79, con la apertura de los talleres empezó de nuevo el bichito a picarme. Y empecé ahí a escribir y entonces ahí decidí tratar de entrar a estudiar literatura. Porque yo ya tenía 35 años cuando entré a estudiar literatura y mis compañeros tenían entre 18 y 20. Entonces, pero fue muy grato. Sentí que llegaba a un lugar de pertenencia. A pesar de la diferencia de edad, porque había también compañeras mayores, ¿no? Pero yo sentí que llegaba por fin a un lugar donde yo pertenecía. Donde toda la gente se parecía a mí de alguna manera. Con la inquietud literaria. ¿Y cómo era, por ejemplo, se organizaban, no sé, talleres de lectura entre los alumnos? Hicimos, tuvimos una... armamos un grupo entre los escritores. Porque en esa promoción del 80 hubo muchos escritores. Lilian Elfik, Francisco Sañarto, Andrés Morales, Juan Ignacio Siles, Brodsky, o sea, Ricardo Brodsky, estaba también Gregory Cohen. En fin, había un grupo importante de gente que después se destacó como escritores. Entonces nosotros organizábamos concursos literarios y también hicimos una revistita. Una revista que, por supuesto, hacíamos con fotocopias y corcheteadas. Y ahí publicábamos cosas de los alumnos. También invitábamos a la facultad algunos escritores. De hecho, nos vino a visitar Oscar Han en uno de sus viajes a Chile. Estuvo también Pedro Lastra. Estuvo Enrique Lin. Entonces fue... Me parece a mí que hicimos una labor, aunque chiquitita, dentro de la facultad, bien fructífera. Igual, algo importante que mencionar, yo creo, es el profesor que usted tuvo en el taller en el que estuvo Arteche. Porque él, de hecho, le hace el prólogo a su libro, El agua que me cerca. Claro, Miguel Arteche fue un gran poeta, premio nacional de literatura. Y él era un tipo muy severo. Muy... No te dejaba pasar una. Sí era buena persona, buen amigo, qué sé yo. Pero también era cáustico, era súper crítico. De repente tú traías tus poemas y te lo mirabas, tú lo leías. Decías, esto no vale nada. Y lo rayaba de arriba abajo. Y uno se quedaba así. Después, otro poema decía, mira, estas dos líneas de aquí se salvan. O esto constituye un poema por sí mismo. Lo demás está de más. Entonces nos enseñaba a ver ese tipo de cosas que, cuando uno escribe, uno se entusiasma y cree que tiene que contarlo todo. Y en realidad no se da cuenta que de repente hay un par de líneas que se destacan y que son el destello del poema completo. Entonces no es necesario agregar más porque lo complica el poema. Y en ese sentido, respecto al aprendizaje, ¿qué gran diferencia, o si es que hay alguna gran diferencia, entre el primer tiempo en que escribía y la escritura que vino después, después del gran periodo sin escribir? Bueno, el primer libro que yo publiqué fue el año 70, Los Ecos del Sol. Y ese era un libro de poemas de amor de alguien joven e intuitivo, absolutamente intuitivo. Entonces yo escribía lo que me nacía, pero no sabía muy bien por qué, ni dónde estaba el problema o el no problema. Después con Arteche empecé a conocer, a saber cuándo adjetivar, cuándo es preferible que se destaque solo el sustantivo, cuándo hay que cortar, dónde hay que cortar el verso, el ritmo, todo ese tipo de cosas que los maestros te pueden enseñar o que tú vas a descubrir a lo largo de tu vida, pero si te lo hacen ver ahí en vivo y en directo en tu propio poema, es mucho mejor. Entonces ahí yo aprendí el oficio. Claro, claro, el estar consciente de estar trabajando. El estar consciente de estar trabajando y además leer críticamente, porque cuando uno lee, uno lee intuitivamente también y si algo te gusta, te gusta y tú no sabes por qué. Pero ya con el trabajo de taller y además con los estudios universitarios, uno sabe destacar ciertas cosas, ciertos puntos importantes de lo que está leyendo y ahí se diferencia la buena de la mala literatura. Y sobre todo la brevedad. En el taller nos explicaba las tijeras toledanas, decía Arteche. Entonces vamos recortando, hay que recortar y recortar. Entonces nosotros trabajábamos muchísimo en los poemas. Generalmente quedaban cortitos, porque se sacaba el ripio, todo lo que sobrara. Entonces usted encuentra que es necesario para alguien que escribe poesía pasar por trabajo de taller? Yo siento que sí, fíjate, siento que sí. Muchas veces se habla en contra de los talleres porque el talento nos enseña. Eso es verdad, el talento nos enseña. Pero el taller te ayuda a tomar el camino, a reconocer mejor, a saber qué cosas leer, saber dónde está el problema en tu texto. Porque claro, uno puede escribir mucho, pero eso puede tener o no tener problemas. Hay tantas cosas, las imágenes manidas, digamos, los lugares comunes, todas esas cosas que uno no tiene por qué saber si no te lo señalan. Tú sabes, Alejandra, que aquí en la carrera de licenciatura en lengua y literatura, en la malla antigua y en la malla reformada, que ya está corriendo, hay talleres de poesía. Hay uno que imparte Andrés Morales y otro que imparte Javier Bello, que también es un poeta importante, joven, diría yo todavía. Yo mismo estuve en un taller con Andrés Morales. Estuve también en un taller con Oscar Han cuando vino a presentar su antología El Cuento Fantástico, que fue allá en La Reina. Y la verdad es que encuentro que se desaprovechan un poquito los talleres que se dan acá. Los alumnos no los toman, a lo mejor, como es con notas, es un poco raro, pero es con notas. Allá, o sea, forma parte de la malla. Sí, sí, pero cada día se está abriendo más el estudio teórico también a la práctica. Qué bueno, me gusta mucho, porque hay universidades privadas que están haciendo escuelas de literatura y yo he leído tesis de alumnas que salen de esas carreras y es lo mismo que yo enseño en el taller, es lo mismo. O sea, no hay que quedarse atrás. No hay que quedarse atrás. Pero fíjate que yo te voy a decir, el año 89, el 90... No, perdón. El 99, el 2000, yo diría que hasta el 2001, no, yo misma hice talleres aquí, en esta facultad. Ya. Sí, pero después hice talleres de cuento y de poesía. Y había, yo diría, unos 10 alumnos cada vez en esos talleres. Pero se acabó por una cosa administrativa. Así que no... Porque había, o sea, tenían que estar contratados todos los docentes y yo estaba con boletas y eso ya... Sí. Entonces no se pudo seguir, pero yo había jóvenes muy talentosos y que escribía muy bien. Porque la gente que estudia literatura es por algo. No todos quieren ser profesores o críticos o teóricos. Uno entra a la escuela de literatura pensando que te va a ayudar en tu escritura. Después te das cuenta que no, pero... O quizás... O quizás sí, te fijas. A mí me ayudó en el sentido de saber mucho más dónde estoy parada. Qué tengo que leer, qué no tengo que leer. Claro, contextualización. Contextualizarme con el resto. Pero para escribir, yo te voy a decir que, claro, en los tiempos en que yo estudiaba la teoría literaria, el estructuralismo, todo eso me mató absolutamente el goce de leer poesía. Porque todo tenía estructuras y todo tenía matrices y qué sé yo. Así que me demoré un par de años en liberarme de eso y olvidármelo. Bueno, yo justamente estoy hablando de eso. En clase. Con mis alumnos. Pido perdón. Claro, no, pero tienes razón. O sea, si tú vas a ser profesor o vas a ser un teórico o vas a ser un crítico, está bien. Pero una persona que escribe, me parece que va en contra un poco del goce de la producción literaria. Tú estás en un taller, Catalina, ¿es así? En varios. ¿En varios? Sí. ¿En cuáles? ¿En cuántas? Soy becaria de la Fundación Palo Neruda. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Y estoy haciendo un taller de poesía acá en la facultad con varios compañeros de... Ya, qué bueno. ¿Y ahí se tratan bien o se tratan mal? No, súper bien. Dime cuántas mujeres hay. Somos, en el taller de la Fundación Palo Neruda, somos cuatro. Primera vez que hay tantas mujeres. Primera vez, siempre ha habido no más de dos. Primer año que somos cuatro. Y acá en la facultad somos como seis, somos más mujeres que hombres. Ya, bueno, en general. Mira, a mí me... ¿Puedo decir? Claro. Mira, a mí en mi experiencia de talleres hay más mujeres que hombres siempre. Pero por otras, no es porque tengan más talento ni nada, sino que las mujeres son más persistentes. Somos más persistentes. Y vamos, y vamos, y vamos. El hombre se aburre ligerito. Si tú le encuentras algo malo o dices tú, este poema tienes que hacerlo de nuevo, mejor guárdalo y reescríbele unos años más, se van. No les gusta. El ego parece que... Entonces hay que tener mucho cuidado de criticar la poesía escrita por hombres. Algunos, ¿pa? Hay otros que no, que aguantan todo y lo echan a la... Sí, mi experiencia en la Fundación ha sido... Pues se le preguntaba igual por el trabajo de taller, porque a mí me ha servido mucho, mucho, mucho. Muchísimo, muchísimo. Además que de tener distintos maestros, hay distintas visiones y tú puedes agarrar de todos eso. Yo estuve con Arteche, estuve con Alfonso Calderón, en narrativa estuve con José Donoso, estuve con la Pia Barros. En fin, de todos los maestros que me pudieran ayudar o dar tips, como se dice ahora, saqué algo, por supuesto. Bueno, nosotros queremos pedirte que nos leas algún poema que traigas o que te interese compartir con nosotros, porque escuchar, leer el poema es una experiencia, yo creo, importante. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con el libro El Agua que me cerca, con el poema Lluvia. Muy lindo, estuvimos comentando. Sí, el poema Lluvia, que está en la página, ya se me perdió. Lluvia. Y tú dices que llueva una semana y yo pienso en el agua que me cerca. La humosa algarabía de las gotas es la hermana estación de nunca más. Es puerta agazapada en tu semilla, volando hacia el jardín de las manzanas. Es roce de unos dedos en el agua y en el arca flotante, abajo, arriba, ocultos en el viento. Las bocas, el oído, la hondonada, el amor entreabierto allá en la orilla. El tiempo de salir ha comenzado en un regreso dentro de nosotros. ¿Ya? ¿Sigo leyendo o me van a preguntar otra cosa? No, ¿qué otro poema quieres compartir con nosotros? Voy a leer entonces Pájaros, del mismo libro. El cielo está sangrando pájaros, muchos pájaros de un raro color, desmadejados, las alas yertas, los picos desechos, solos soplos grises cayendo desde lejos. ¿Pájaros de dónde? Tal vez despojos de ciertos ángeles caídos de la secreta casa. Cientos de pájaros con el grito roto en la garganta y los ojos vueltos. Todos serán sombras para que los olvidemos. Después voy a leer otro poema que se llama El mensajero. Por su boca rubia suben los planetas los jueves por la tarde. Por mis ojos oxidados, entre las manos un pequeño sol para desandar y un aire de prisa en las pupilas azules sobre el cansancio de las cerraduras. Llega con pisar de gato, mírame a los ojos, porque hay tanto para compartir y aún tanto que dejar olvidado. El mensajero trae toda su distancia en palabras cegadas y bate algunas puertas. Alguien aguarda con lentitud de casa abandonada y se va rollendo la abierta penumbra. Quedan signos subterráneos en el muro. Y por último, vamos a leer, ¿cuál era? Príncipe Azul. Príncipe Azul. Príncipe Azul, déjame buscar un momentito. Ese poema está en Las Malamadas, Príncipe Azul. ¿Tú no has grabado tu poesía, Alejandra? Hay unos discos que hizo un señor que tenía un sello grabador, pero era una cosa muy artesanal. Entonces hay un disco con algunos poemas míos. Después grabé una vez también un poema que escribí especialmente para una exposición de Roberto Mata, para explicar la pintura de Mata a los ciegos. Eso fue muy lindo. Entonces yo tenía que escribir un poema basado en el cuadro y después hubo todo un evento con las escuelas de ciegos que fueron a la exposición y entonces frente al cuadro los poetas le leíamos a los chiquillos el poema. Entonces fue bien simpático y ese poema se grabó en un disco donde se grabaron todos los poemas escritos para esa ocasión de distintos poetas. ¿Y eso debe ser difícil de encontrar, me imagino? Yo debo tenerlo en la casa, pero te lo puedo prestar si quieres. Sería bonito digitalizarlo y ponerlo con tu permiso en alguna página. Ahora, en mi blog hay algunas grabaciones que me hizo mi hija, si artesanalmente también, de algunos poemas míos. Mi blog es www.alejandrabasualto.com Eso tiene distintos títulos y hay un título donde dice grabaciones o algo así. Lo pueden ver ahí. Correcto. Bueno, Príncipe Azul, que está publicado por primera vez en el libro que se llama Las Malamadas. Príncipe Azul, no desmontes de tu brioso corcel, ni me tomes en tus brazos, ni roces mis labios con tu boca delicada, porque si te miro de frente con mis ojos de bruja verde y te beso como se debe y me sueño todo el cuento entre tus sábanas de Holanda, mucho me temo que desaparezcas. Bueno, ahí está lo que decía yo, la parodia, ¿sí o no? Porque aquí hay una parodia muy grande al... Al hombre. Al hombre, al lugar común. Al lugar común. Claro, el cuento del Príncipe Azul. Claro, que a esta altura de la vida pienso yo como, ¿de qué otra manera se puede tratar la figura del Príncipe Azul? Por supuesto. Pero todavía hay gente que cree en el Príncipe Azul. Bueno, abrimos la ronda. Claro, es como para desmitificar la cosa y para contar. Yo lo leo siempre cuando voy a colegios o con gente joven, porque les provoca algo eso. Sí, de todas maneras. Yo, de hecho, recuerdo que una vez en el colegio, porque yo iba en un colegio de puras mujeres, una profesora no te dijo eso. Pero niña, los Príncipe Azul no existen. Y claro, muchas niñas como, ay, pero profe, ¿cómo decir eso? Tan amarga, profe. Claro, una cosa así. Pero, no sé, yo creo que ahora, compartiendo, digamos, como las instancias que son en la universidad o con otras mujeres y hombres incluso, yo creo que ya, no sé, prototipos así en la literatura y en la vida real, yo creo que sí han ido desapareciendo. O sea, me parece algo positivo y de hecho me agrada mucho que haya, o sea, ese fuebo en particular. Qué bueno. O sea, si se da como desmitificación, vuelve como remitificación a través de la parodia. Claro, claro. Perdón que me ponga doctoral. No, pero sí, a mí me interesa mucho escuchar eso. Claro. Bueno, abrimos la ronda, porque veo que todas trajeron su trabajo hecho. Preguntas. Yo quiero preguntarle sobre la figura de la mujer o la perspectiva de la mujer y su mundo en su poesía, porque por lo que veo se repite esta figura de la mujer como desde afuera, que muestra su perspectiva, y es como, más que nada yo la sentí como una ánima, una especie de espectro que pasa por ciertos lugares de naturaleza y va detallando lo que va mirando, imágenes que va viendo. Entonces quería saber si es que esto se podía relacionar con, bueno, yo pensé que se podía relacionar con la figura de Gabriela Mistral en Reino de Chile, por ejemplo, donde ella también muestra a esta mujer que va recorriendo Chile y como una especie de ánima. Me da mucho gusto que tú me digas eso y me lo plantees, pero yo no lo había pensado nunca. Es que es verdad, o sea, ¿son ustedes los llamados a interpretar? Sí, yo tengo una cierta preocupación general por la mujer, por el hecho de ser yo mujer y de yo plantarme en el mundo y de yo ir mostrando lo que yo observo y los caminos que recorro, ¿te fijas? Ahora, los primeros poemas de mi vida obviamente no son igual que los últimos, porque yo como mujer voy creciendo y voy avanzando en la vida y en las experiencias también. Entonces, pero sí, tienes razón, yo creo que sí, voy saliéndome de mí para flotar, diría yo, en la naturaleza y en las cosas. Y describirlas. Y describirlas, sí. Tengo unos poemas que se llaman Mujer 1, Mujer 5, distintos tipos de mujeres. Desde un punto de vista femenino, no feminista o feminista. Yo no, es decir que mi poesía creo que no es abiertamente militante, pero no se puede ser femenina sin ser feminista, ¿te fijas? Porque somos nomás y tenemos derechos y queremos que esos derechos se respeten. Pero en mi poesía yo diría que no estoy militando políticamente, sino que más bien, aunque todo se trasluce, ¿te fijas? Pero no específicamente así como, por ejemplo, la poeta Lajedi Navarro, que ella tiene poemas muy militantes y muy específicamente tú los ves al tiro. Pero por lo menos en esa época, en esos libros, no. No era mi preocupación despotricar en contra de lo masculino, no. Qué bueno. Yo creo igual que el solo hecho de que usted se haya animado a escribir y a estudiar literatura ya es un gesto feminista en sí. Por supuesto, por supuesto. Y de ser lo que he llegado a ser o lo que soy a pesar de los contratiempos. Porque además, si uno es mujer, se casa y tiene hijos, inmediatamente no sirves para lo demás. Y yo traté siempre, a pesar de que yo soy más antigua que todos ustedes, de hacer todas las cosas, todo lo que tenía que hacer. No dejar de ser madre y esposa para dedicarme exclusivamente a la carrera literaria, sino que hacer ambos dentro de lo posible, ¿te fijas? Yo por eso estudié a los 35 años, porque antes no pude. Pero yo sabía que tenía que hacerlo en algún momento. A mí no me complicaba entrar a la universidad a los 18, ¿te fijas? Yo entré cuando pude, pero hice ambas cosas. Y siento que en las dos carreras he sido escritosa. Tuve un muy buen matrimonio, tengo dos hijos estupendos y tengo una carrera que sigue funcionando. El cielo está sangrando pájaros. Nosotros comentamos ese verso el otro día y ustedes descubrieron algo interesante ahí. El cielo está sangrando pájaros. También lo comentamos. Bueno, también es una figura de mitificación, digamos, del símbolo que la poesía tradicional se tiende a utilizar de los pájaros. En el sentido de que, bueno, hablando también respecto a lo aprendido en la carrera, que la figura del pájaro se asocia a la del poeta también. Ah, ya. Bueno, pero lo que nosotros conversábamos es que esto tiene que ver con los detenidos desaparecidos, ¿no? Exacto. Tiene que ver con la dictadura, con la violencia. Porque el pájaro en general, para mí por lo menos, representa la libertad, el vuelo, el poder ser libre, más que nada la libertad, ¿no? Tengo por ahí un poema que dice, un poema sobre los pájaros que es muy cortito, que dice, a ver, los pájaros no fueron inventados para vivir en jaulas, es el cazador quien ha perdido la imaginación. Es como un poco, esa es mi política. El pájaro tiene que ser libre, como el poeta y como el ser humano. Y este poema de los pájaros, para mí, es la violencia, la muerte, lo que pasó en la dictadura. Y como todos estos pájaros mueren y caen y están, bueno, las alas yertas, los picos desechos. Claro, en ese sentido, bueno, el contexto de la vivencia se hace, vuelve sustrato de la poesía para que el hablante pueda proyectar estas figuras, pero desmitificada. Desmitificada, claro. Y desmitificada, digamos, poniéndola en una problemática en el mismo poema, ¿no? Sí, sí. Claro, por eso yo te digo, yo nunca escribí poesía militante de ningún tipo. Directa, clara, abierta. No, siempre fue metaforizada. Porque además en esos tiempos no te convenía decir nada. No, yo, Adriana. Eso también es un aspecto importante. Usted nos mencionó también en la clase anterior que esta simbología también tenía que ver con el hecho de esconder lo que estaba tratando de decir. Exacto, sí. Bueno, tanto en la poesía como en la narrativa siempre hubo un ocultar... En clave. Claro, en clave, exactamente. El grito roto, decía en el poema. Sí, sí. La clave, claro, porque los poetas pueden entenderlo, pueden sentirlo, más que nada, ¿no? Y al que le llega, le llega, y al que no, no, no más. Pero así evitábamos la censura, sí. Pero fíjense que Michel Refater, yo les decía, el gran teórico francés estructuralista que debe estar revolviéndose en su tumba, decía, el poema siempre dice otra cosa de lo que dice. Es parte de la premisa de que si dijera de manera directa no sería poema. No sería poema, claro. Entonces, durante la época del régimen militar, claro, había un doble trabajo, escribir poesía que fuera el trasunto de la verdadera poesía que a uno le sale adentro, que es un poco hermética, y además cifrarla un poquito. Y comentaba yo, aquí con Tamara, con Catalina, que tu poesía aparentemente es diáfana, es transparente, pero estuvimos toda una clase comentando el poema Lluvia, y al final quedábamos muy metidos con eso de quién era ese alguien que aparece al final. Porque hay obviamente un tú y un yo, pero si no me equivoco aparece un alguien también. Sí, claro. Ahora, esto es que el punto de partida del poema no tiene mayor importancia. El punto de partida es una situación particular, pero lo mismo que con el mensajero también. No tiene mayor importancia, porque se supone que el poema va más allá de eso. Ahora, esto, si quieren saber de dónde partió, esto es una sesión de taller. Una sesión de taller donde afuera yo oía, pero... Y eso es todo. ¿Estábamos más perdidos entonces? Sí. Claro. No, yo quiero saber... Ah, se me olvidó lo que quería saber. ¿Quién es Joaquín Mira? Ah, Joaquín Mira es un nombre que yo soñé. Ya. No lo he encontrado todavía. Lo ando buscando. Porque hay un poema dedicado a... Dedicado a Joaquín Mira, hay un poema bien surrealista. La verdadera historia de Joaquín Mira. La verdadera historia de Joaquín Mira. Eso, fíjate, es bien surrealista. Yo lo soñé y soñé el poema. Y desperté y lo escribí. Porque tiene todas las características del personaje real, maravilloso. Eso es de realismo mágico. Una especie de ángel, de algo. Sí. ¿Y el mensajero es un ángel? No. No es un ángel. Pero tengo mucha poesía de ángeles, ¿ah? No sé si se han dado cuenta, pero hay mucho con plumas y con alas. No solo poesía, sino que cuentos también. Sí, despojos de ciertas ángeles. Eso también hay que investigarlo, pero eso más bien por el lado de la psicología, yo creo. Ahí está la imagen. La imagen, sí. Nos quedan unos minutitos, sí, ¿no? Nos quedan unos minutitos, ya. Porque, para que aprovechemos de preguntar acá a Alejandra. Yo quería preguntarle, como lo hablábamos hace poco, sobre el poema El Príncipe. A mí llamó la atención, cuando nosotros nos conocimos en la lectura, en la Fundación, ¿usted leyó ese poema? Lo que decía Javiera, de la desacralización, la desmitificación que hay de la figura del príncipe. Yo quería preguntarle, ¿cuál considera usted que es el espacio de la poesía escrita por mujeres en Chile? A partir de su posicionamiento, quizás casi inconsciente, como dijo, no militante en sí del feminismo, en la poesía. Bueno, la poesía de mujeres está surgiendo cada día más. Yo con mucho gusto veo grupos de mujeres que escriben, que leen, que hacen actos poéticos. Alumnas mías de, qué sé yo, de Balmaceda, de todas partes, que las veo ahí sacando sus libros, yendo a romper candado, haciendo lecturas por todos lados. Me parece fantástico. Todos los jóvenes tienen que hacer eso y tomarse los espacios y publicar sus cosas. Ahora hay pequeñas editoriales en todos lados que están saliendo porque el mercado, las grandes editoriales no te permitían publicar porque la poesía no se lee, porque el librero no lo vende, qué sé yo. Y han aparecido montones de pequeñas editoriales de los mismos poetas muchas veces, y estas cartoneras que están sacando también su poesía. Así que yo creo que está con muy buena salud la poesía de mujeres y la poesía en general, aunque se pretenda que la poesía no la lee nadie o no la entiende nadie. No, hay movimientos subterráneos muy importantes. Ya, pero eso no significa matar a todos los príncipes azules. No, por supuesto, si de hecho tiene que haber, pues yo de hecho me encontré el mío, te digo, yo tuve mi príncipe azul durante mucho tiempo, pero es que... ¿Princesa azul también? ¿Princesa? Claro, no, pues no, 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 no. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta y la despedida. Ah, la decisiva. Sí, la decisiva. Ya. No, yo quería, bueno, a modo, sí, pregunta, comentario, respecto al concepto de experiencia en su poesía y en Alejandro Abasualto, porque siento que, bueno, aquí había anotado respecto al poema Guayacán, sobre el que estuvimos conversando pero no leí yo ahora, que la experiencia que probablemente remota se rescata a través de las imágenes que emergen desde la interioridad del hablante, porque hay mucha subjetividad, hay muchos, digo, recuerdos que habitan como en una nebulosa en la poesía. Sí. Y por otro lado, cuando comentábamos otros poemas también, respecto a la noción de experiencia, sus poemas son muchos sobre experiencias de usted misma, ¿no? Entonces, no sé, ¿en qué sentido, o sea, en qué sentido cree usted que la experiencia sí es parte de su poesía y en qué medida la experiencia se utiliza como sustrato para su poesía, pero ayuda o no a la lectura o interpretación? Bueno, está un poco complicada tu pregunta, pero sí, entiendo. Entiendo, entiendo. Sí, es que mira, yo creo que, por lo menos para mí, yo creo que muchos poetas escriben sobre su propia experiencia y sobre su propia vida porque es lo que conocen más, ¿te fijas? Ahora, la poesía es más que nada una expresión de emociones. Por supuesto, está todo normado, tiene estilo, tiene esto y todo lo otro, pero el sustrato es la emoción, el dolor, la pena, la tristeza, el recuerdo, la infancia, lo que sea, que es lo que viene de adentro. Ahora, uno lo puede adornar o no adornar, o lo saca, o lo muestra, o escribe sobre lo que observó, pero fundamentalmente es el tamiz personal. Por aquí pasa, ¿te fijas? Sobre todo la poesía, la narrativa puede que no, la narrativa tú puedes escribir una historia que transcurre en África y aunque si no estás comprometido con eso, tampoco te va a resultar, porque yo creo que es el sujeto, el yo, el hablante o lo que sea, que tiene que estar comprometido en ese poema para que esa emoción pueda traspasarla al lector. Si no hay emoción en este texto, el lector no le va a importar. No creo que lo... Ahora, el que sí el lector pueda sentir esa emoción es parte del oficio, del cómo se dice, del cómo se presenta. Perdón, yo creo que todos nos hemos sentido comunicados con tu poesía, porque la verdadera poesía genera esa comunicación con el lector, aunque no demos con la clave hermenéutica, pero igual se entiende otra cosa. Claro, el poema ahí tiene mil interpretaciones y todas son válidas. Y crea una atmósfera que yo creo que sí se logra transmitir al lector. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, desgraciadamente estamos llegando al final del primer episodio de Serendipias que esperamos que quienes nos ven y nos escuchan hayan disfrutado tanto como nosotros de tener acá con nosotros a Alejandra Basualto. Quiero agradecer a Tamara, a Catalina, a Javiera, que son estudiantes avanzadas ya en la carrera, Cristian Cisternas, quien les habla. Como digo, estamos llegando al final, pero quedan todavía más entregas de Serendipias, encuentros inesperados entre el arte y la literatura. Gracias, Alejandra, y estamos en contacto a través de los blogs, a través de las librerías, para cuando tú quieras. Ok, muchas gracias. Me encanta haber estado aquí, conocerlas a todas ustedes, y profesor, por supuesto, muchas gracias también. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.